y una vez más el saludo y las buenas tardes para Lourdes Fonseca, historiador y escritor. Bienvenidos y buenas tardes. Buenas tardes, Yunel, para ti, para el equipo de realización y la teleaudiencia. Óyeme, Rubén, este capítulo de la Feria del Libro que estará comenzando en los próximos días tiene un amplio programa de actividades, pero yo te sugiero que nos dé una panorámica general de lo que va a estar sucediendo en nuestra provincia. Bien, la edición 30 de la Feria del Libro en la provincia de Granma dará inicio el 26 de mayo, el próximo jueves, donde estaremos a las 7 y 25 de la mañana realizando la gala inaugural, gala inaugural que va a ser realizada por jóvenes y dedicada a los jóvenes y teniendo como motivación la estación del año que nos encontramos en la primavera, donde van a construir artistas aficionados, la vanguardia joven de la Asociación Hermanos Ahí y estudiantes de la Escuela Profesional de Arte. Esta feria se extenderá hasta el domingo 29 y tendrá como escenario principal la Plaza de la Revolución, donde van a confluir otros escenarios adicionales. Y pudiera comentar de manera general, tendríamos el pabellón infantil en la Casa de la Cultura 20 de octubre con las nubes de almohada, donde en este pabellón estaremos realizando presentaciones de libros, juegos de participación, espectáculos artísticos, estamos hablando, tendremos espectáculos artísticos en la mañana, 11 de la mañana y 3 de la tarde. Tenemos que decir que este también va a ser un espacio para homenajear y reconocer el resultado de algunas unidades artísticas aficionadas que nos acompañarán, como es el caso de las avispas de Jiguaní, que recientemente cumplieron 30 años de creada. Estará el proyecto Camarón Encantado de Guisa con el órgano infantil. También estará otra destacada unidad artística de Manzanillo con reconocimiento a nivel nacional, Los Corales del Golfo. Y vamos a tener allí una activa actividad artística literaria. También tendremos como sala principal de presentaciones el Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes, donde más adelante yo voy a comentar sobre las novedades literarias de acá del territorio. Tendríamos el programa académico en la Casa de la Nacionalidad Cubana. El pabellón de teatro radicaría en el cine Céspedes. Tendremos el pabellón tecnológico en el Palacio de Pioneros Raquel González, donde este año van a confluir la Universidad de Granma con su sello editorial y sus revistas digitales. Estará la Dirección Provincial de Educación, estará Sin Matel con sus pasarelas de pago, CETI, el Joven Club de Computación y otras sorpresas que vamos a tener. Igual que la sala de video, los Boulevard de los Capuchinos, donde va a haber una programación cinematográfica en homenaje y en tributo a quien está dedicada a la Feria del País de Invitados de Honor, que son los Estados Unidos mexicanos. Todo esto, el programa va a estar acompañado de actividades para cumplir las motivaciones de la Feria, el centenario de la poetisa Carildo Oliver Labra, del Indio Naborí, y los 140 años del poemario El Ismaelillo, los 120 años de Nicolás Guillén. A estos espacios también se suman las sedes de la Unión de Historiadores y Sociedad Cultural José Martí, la Biblioteca Provincial 1868, el Centro de Comunicación Cultural Vendor Sur, la Galería Dos Columnas perteneciente a las sedes del Comité Provincial de la Unión acá en la provincia, y la Galería Comercial del Centro de Arte. Comentar que esta feria va a tener un alcance, es la feria de la familia Grammense, de manera particular acá en Bayamo, va a tener un alcance en varias comunidades del municipio, así en centros educacionales de todos los tipos de enseñanza, en las universidades, en hospitales, la Casa de Niños sin Amparo Familiar, la Escuela Militar Camilo Sin Fuego, y así un sinnúmero, la prisión provincial, la prisión de mujeres, y en esta ocasión estaremos llegando el jueves a la comunidad de Las Tamaras, el viernes a la comunidad de Las Mangas, y el sábado estaríamos en la comunidad de Santa Isabel, Mabay y la William Soler. Ya como pueden ver, es un programa que está diseñado y hasta el día de hoy tiene 191 actividades artísticas literarias. Oye, sería interesante también, Rubén, que nos hablaras acerca de las novedades literarias de Grammense en esta feria de libro. Voy a hablar de las novedades literarias para al final hablar de nuestros invitados. Claro. Podemos decir que este año nuestros dos sellos editoriales, Orto en Manzanillo y Bayamo acá, tenemos 17 novedades literarias, 16 empresas y una digital. Estas novedades se estarán presentando fundamentalmente en cuatro escenarios. En la sala principal de presentaciones, las novedades nuestras de corte histórico se estarán presentando en la sede de la Unión de Historiadores y Sociedad Cultural José Martí, los infantiles en el pabellón infantil de la Casa de la Cultura 20 de octubre, y los títulos con enfoque de género y que tributan y se gestionan desde el Comité de Género de la Dirección Provincial de Cultura, se van a estar presentando y articulándose en la Galería Dos Columnas de la Unión, donde van a confluir varios de nuestros proyectos comunitarios y de inserción social, liderados por el que se gestiona por el Centro Provincial del Libro, el Musas Inquietante. Podemos también hablar que nosotros para esta feria tenemos 964 títulos hasta el día de hoy, eso pudiera superarse, todavía estamos en proceso de recesión de mercancías, con 242 novedades, y podemos decir que en estos momentos tenemos más de 140.000 ejemplares a disposición del pueblo bayamés, eso debe de incrementarse. Esta feria van a participar más de 92 creadores de nuestra provincia, tenemos 22 invitados y tenemos el resto de participantes que estarían interactuando en la feria de manera itinerante. Esta feria tiene dos invitados especiales, el Premio Provincial de Literatura 2020 y 2021, Ángela Ramendi Mesías de Manzanillo y de Limayuri Gamboa Cobilla de Jiguanín, respectivamente, que no se le había podido realizar su homenaje debido a la situación epidemiológica de la pandemia y la suspensión por dos años de la Feria del Libro. Y invitados foráneos tenemos a Michelle Torres Corona, director del editorial Nuevo Milenio, el conductor del Espacio Confilo, donde tiene un programa de intercambio, de charlas, de conferencias que vamos a estar realizando en la Universidad de Granma, en la Sede de Esperalejo, en la Escuela Provincial para la Defensa y en el IPBC, Silberto Álvarez Aroche, con un tema muy sugerente, las redes digitales y su utilización en el cambio de conciencia de las sociedades contemporáneas. Un tema muy actual. Bueno, otro de los momentos que hemos reservado para esta emisión de hoy jueves, a propósito de la Feria del Libro, es los títulos que va a estar presentando durante la Feria Ludin Fonseca, que en este caso aparecen, por ejemplo, de la autoría de Ludin, Francisco Vicente Aguilera, mi pluma en la inmigración de Ludin y de Isolda Martínez, del propio Ludin Fonseca, Francisco Vicente Aguilera, correspondencia, 1873-1877, y este otro libro también de Ludin Fonseca, Las familias de Bayamo, siglos XVI al XX. Pero además, Ludin va a estar presentando dos libros que tienen además una cercanía muy importante para Ludin, que es el caso de Bayamo, 1880-1895, Economía, Derecho y Empoderamiento Femenino, es este que estamos viendo en pantalla, y además, La perla hereditaria, Avelina Correa, Introducción, Transcripción y Notas. Incluso no he querido hablar ni siquiera de la autoría, para dejarlo, para que sea Ludin, que empieza hablándonos precisamente por estos dos libros. Muchas gracias. Estos dos primeros libros son dos libros de mi esposa, de Magdalena Reynaldo Ramos, que, bueno, como casi todo el mundo conoce, se dedicó a los estudios de género en Cuba. Fundamentalmente, del género en la colonia. Es común que se realicen estudios de género en Cuba en la actualidad, o sea, temas de la actualidad, no tanto de la colonia. Y estos dos libros están relacionados con ese tema. Fundamentalmente en Bayamo, entre el periodo de la tregua fucunda. Es un periodo que es escasamente estudiado. Este primer libro, bueno, el de la mujer, economía y empoderamiento, un libro muy importante, basado en los protocolos notariales, se demuestra cómo la mujer en Bayamo tuvo un liderazgo en la realización de actividades comerciales. Muy importante ese libro. Y el otro libro, La Pérdida Editaria, es una novela escrita por Abelina Correa. Esta novela es una joya de la literatura y de la cultura bayamesa. Y quizás pudiéramos decir de la literatura y la cultura granmense, porque es la primera novela que escribe una mujer en nuestra ciudad. ¿Existía alguna duda si Abelina Correa era bayamesa o no era bayamesa? Y el hallazgo de su inscripción de defunción en la necrópolis de Colón por Magdalene demuestra que sí, que ciertamente ella era bayamesa. Es una novela que tiene un escenario de... Fundamentalmente se desarrolla en Camagüey. Pero la escritora es bayamesa. Solamente en Cuba que hay un ejemplar de esa novela. Está depositada en la Biblioteca Nacional, prácticamente no está elegible. Se pasó mucho trabajo para la transcripción. Y debemos a Ediciones Bayamo haberla incluido dentro de su plan editorial y haberla publicado porque ciertamente es muy importante para la literatura de nuestra provincia. Y esto es... Bueno, este es un fragmento del diario de Francisco Vicente Aguilar del año 1873 que había quedado en terreno de nadie. Honorio había publicado desde el 71 hasta el 72. Yo había publicado desde marzo del 73 hasta que él fallece en el 77. Y quedaba un periodo de enero a los primeros días de febrero del año 73 que no se había publicado. Y en Unión Disuelta lo publicamos. Ahora, ¿cuál es la importancia de este libro? Que trabaja el periodo... O sea, Aguilera lo escribe. Este diario refleja el momento en que se instaura la República Española. Y existieron muchos cubanos que pensaron que con la instauración de la República Española se podía alcanzar la independencia. Ahorita hablábamos de José Martí. Bueno, Martí escribió el ensayo luminoso de la República Española ante la Revolución Cubana. Y encontramos una continuidad. Cómo Martí en España ataca a esos cubanos que pensaban que podía llegar a la independencia a través de la instauración de la República. Y Aguilera, en París, asume la misma posición. Lo que nos demuestra la radicalización del pensamiento político cubano. Este otro libro es la correspondencia de Aguilera entre 1873 y 1877. Prácticamente no habían cartas de ese periodo publicada de Aguilera. Y quizás podamos decir que en este periodo es cuando Aguilera escribe su testamento político. Una carta que se redacta en 1877 donde da a conocer su pensamiento independentista. Pero también ya Aguilera da a conocer su pensamiento anti-anexionista. Y este libro, bueno, hoy estamos hablando de un aniversario de la caída en combate de José Martí. Pero hoy también se cumple el aniversario 29 del fallecimiento del primer historiador de nuestra ciudad, Enrique Orlando Lacalle, que es la foto que tenemos cubierta de este libro. Y le rendimos homenaje a Lacalle con la publicación de este que debió haber sido su gran libro. El libro de su vida, al que más tiempo le dedicó, pero lamentablemente la vida no le permitió terminar Y simplemente dejó más de 4.000 planillas que fue necesario digitalizar, organizar toda la información. Fue un trabajo de más de 5 años, pero que hoy le podemos entregar a los vallameses La historia de las principales familias desde que se fundó nuestra villa en 1512 Hasta las primeras décadas del siglo XX. Para concluir, bueno, hay que decir que de estos 5 libros, 3 libros fueron publicados por Ediciones Boloña La editorial de la Oficina del Historiador de La Habana Y 2 libros fueron publicados por Ediciones Bayamo Ediciones Bayamo que siempre hemos podido contar con ella para la publicación de los libros de historia Y yo digo que casi es la editorial en Cuba que publica más libros de historia Es Ediciones Bayamo Algo que está a tono con la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia Muchísimas gracias Ludin, gracias también a Rubén Que quedaron temas todavía pendientes para abordar Pero lo haremos en otro momento Porque a la feria vamos a seguir dedicando espacios a través de nuestro canal Y sobre todo nuestro programa, la revista Frecuencia 12 Hacemos un alto y de regreso nos vamos a la Primavera Teatral Seguimos en la revista Frecuencia 12 Estoy recibiendo a Yami Leidy Reyes Yami Reyes que hoy viene como coordinadora del Comité de Ordenas